Familia, espero que no hayáis venido solos, yo he venido con mi monstercito. Señores, hoy hacemos historia. O sea, en el anterior episodio ya hicimos historia con la gestión del mercado de fichajes de esta decimosegunda, decimotercera temporada de la serie, ya he perdido la cuenta, ha sido brutal lo que hemos conseguido, empezando por mi hombre Yayo, y acabando por mi hombre, que no sale aquí pero debería porque es fichaje de este año, Serginho, el holandés, la rompimos toda, la rompimos toda, toda, toda. Logramos acabar también con un cuerpo técnico que es el mejor de la Premier League, apúntele ahí, apunte, apunte, apúntele bien. Y hoy vamos a reventarla en Europa, chavales. Hoy arranca la temporada, tenemos debut contra el Everton, jugamos cuarta ronda de clasificación para la Conference League, jugamos contra el Newcastle también, contra el Liverpool, partidos en casa, desde el Newcastle y desde el Liverpool, puede ser un gran día, ¿eh? Puede ser un gran día, ¿eh? La gente sabe, ¿eh? La gente sabe lo que se está gociendo la Premier, la gente conoce ya el poder de estas avispas, y el primer partido contra el Everton es televisado, ¿eh? No televisan al Liverpool, no televisan al City, mucho menos al United, televisan... ...a el Everton, pero sobre todo... ...a la Yellow Army, ¿eh, familia? Bienvenidos todos, señores, vamos a darle candela en el día de hoy. Como digo, va a ser un día muy, muy clave, espero que estéis con ganas. Vamos a darle fuerte y a ver cómo va todo. Bienvenida, Ansel, ¿qué pasa, Óscar? ¿Cómo estamos por ahí, chinky? Muy buenas, Coquito. ¿Qué pasa, Handru? Lo dicho, Dex, bienvenidísimo. ¿Cómo estamos, Ladoro? Muy buenas, Asha. ¿Qué pasa, Héctor? Bienvenidos todos, familia. Vamos a darle fuerte, ¿no? ¿Pero por qué tengo publicidad? Porque se te fue la gorrilla. Porque tienes el Prime y hay que renovarlo cada vez, supongo, ¿no? ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo estamos, loco? Bienvenidísimo. No, nosotros confiamos en las avispas, yo también, ¿eh? Yo confío en la nueva plantilla que yo creo que va a deleitarnos, tanto en Inglaterra como, por supuesto, en Europa, familia. Así que no hay mucho más. Sí que es cierto que hemos tenido una pretemporada difícil, una pretemporada complicada, pero confío en el poder de estas avispas. Quiero darle caña. Creo que entramos en un momento en el que, personalmente, yo me estoy gozando la serie. Me estoy gozando la serie. Atrás quedó el recuerdo de esas vaquillas. Pero ahora es momento de la Yellow Army, que la verdad que, joder, ¿eh? Qué ganas, ¿eh? Qué ganas de verla triunfar, ¿eh? ¿Hoy habrá Chelsea o no? Mañana. Mañana hay Chelsea, ¿vale? Hoy vamos a ir alternando, ¿vale? Hoy le damos a las gorrillas, ¿vale? Siempre he visto igualmente en mis redes sociales y tal. Tengo que actualizar el horario, ¿vale? El horario que podéis ver en Twitch, poniendo exclamación horario. Lo tengo que actualizar. Nos tocará jugar contra el Aberdeen. Y en la cuarta ronda de Conference League, como yo comentaba en el anterior episodio, yo ponía como favorito a la Aberdeen, al equipo, ex-equipo de Sir Alex Ferguson. Y, bueno, no ha defraudado en ese sentido, ¿no? ¡Dale, Dex! Ahí está el tío. ¡Enorme! Muchísimas gracias, Dex, macho. Me ha afeitado hasta para ti, ¿eh? Me ha afeitado por aquí un poquito para levantar ahí el brazo, ¿eh? Un año suscrito, casi tres siguiendo, Dex. Ahí estaría, ¿eh? ¿Qué más se puede decir? Pues lo que se puede decir es muchas gracias por mi parte. Así que lo he dicho, Dex. Muchas, muchas gracias, macho, por el Prime. Por los doce mesazos, te pongo un apúntele bien corretazo, ¿eh? ¡Apúntele bien! ¿Qué menos, eh? Un año entero ya, ¿eh, tío? Un año entero. Y todavía no se aburre de mí, mi hombre, Dex, ¿eh? Muchas, muchas gracias, Dex. De verdad. Encantadísimo, tío, de recibir ese apoyo, ¿eh? Dale, Ansel dice. Dale, Dex. Quack dice. Buenas, Caps. Ya me he puesto completamente al día en YouTube. Enorme. Quack, me alegro de verte por aquí, tío. De vuelta. ¿Qué tal va ahora el equipo que creamos, Vaquillas? Descendió a sexta. ¿Vale? A final de cada temporada le iremos echando el ojo. Descendió. Así que, bueno, veremos a ver qué tal es a final de la temporada. A ver cómo siguen por ahí. A ver si se han reforzado. Así hacemos un repaso completo, ¿vale? Para no meter tanto texto. Pero a final de temporada, a menos que mandéis un ojeo vosotros, ¿vale? Porque tengáis mucha ansia. A final de temporada, si no, le echaremos el ojillo, ¿vale? Tengo que reestructurar en entrenamiento el tema del calendario. Porque nos han metido aquí doble partido y, claro, nos ha jodido el tema de tácticos. Solo hemos entrenado un táctico. Por lo tanto, hay que meter aquí otro táctico. Y hay que meter aquí otro táctico. Ya veremos si más adelante también nos lo vuelven a joder. Por eso yo no edité las semanas porque sabía que nos le iban a cambiar, ¿no? ¡Handru, titánico! Muchas gracias, Handru, joder. Muchas, muchas gracias por sentir igual esos seis meses y esos 32. ¿Cómo? ¡Seis meses por adelantado! Nah, no te creo. No te creo, Handru. ¡Dale, loco, dale! ¡Cabo en la leche, Handru! ¡Qué grande eres, tío! Yo todavía recuerdo, no sé, no sé qué mes fue, si hace un mes o dos o tres, que me dijiste algo así como que no podías suscribirte, tío. Porque no podías ir hasta, no hay que especificar. Y me alegra un montonazo, macho. Me había quedado sin gorra y tenía frío, Handru, tío. Muchísimas gracias, macho. Por esos seis meses por adelantado, medio año se hice pronto. Y he suscrito ya 32 meses, ¿eh? Ojalá muchos meses más contigo aquí en el barco, tío. Muchas, muchas gracias, Handru, macho. La serie del Chelsea tiene muy buena pinta, ¿eh, Caps? Acabo de ver el primer episodio. Yo creo que sí, Glador. Además, creo que lo enfoqué muy bien, porque no hice lo típico de meter... A ver, que yo lo hago sobre todo para la gente nueva, ¿no? Pero ya sabéis, explicar toda la regla otra vez. Y realmente son reglas prácticamente idénticas. Incluso algunas las hemos quitado respecto a la serie del reto nacional de las gorillas. Por tanto, creo que es bastante sencillito. Y ya está, el que entre nuevo, que no conozca el canal, pues que se las vea para no meter ahí el típico textazo al principio que da ganas de tirarse por un puente, ¿no? Watford Charlton en la Carabao Cup. Ese Charlton de Champions League, de segunda división, ¿no? Vale, ok. Es un rival interesante también, ¿no? Aquí nos han metido un partido justamente el miércoles. Veremos luego cómo queda la cosa. De momento no lo voy a tocar, pero probablemente no metan dos partidos, ¿no? Ahora disfrutar que mi partida al FM me dan ganas de cortarme las venas. Vamos a Vispas, ¿eh? ¿Qué pasa, Bopedilla? Pero qué bueno verte por aquí, hombre. Otro perdido, ¿eh? ¿Qué dice el Bopedilla? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el currere? Ahí está el Everton favorito. Conflicto de partidos. Jugadores seleccionados para el sub-18. Objetivos. Llegar a cuartos de final en conference, ¿eh? A ver, veremos a ver el nivel que hay allí, ¿no? Y sobre todo los que bajen de Europa League, ¿no? Evitar el descenso en liga, que creo que esto es de chiste. Después de haber conseguido conference. Mínimo, yo creo que había que consolidarse en mitad de tabla. Pero bueno, oye, me gusta también estar en un equipo donde nos dan manga larga, ¿no? Tregua, ¿no? FA Cup llegar a quinta ronda. Carabao Cup llegar a cuarta ronda. Y poco más que decir, ¿no? Así que familia, a avanzar que se viene lo que nos encanta. Se viene ese partido contra el Everton. Ese debut de la Premier League. Voy a crear por ahí predicción para que podáis ir participando. Y vamos a darle caña que se viene algo brutal. Recordatorio de cláusula de contrato de Miguel Niles. Si juega diez partidos, hay que renovar un año más. Uf. Pues creo que no vas a jugar ni un partido, macho. Creo que no, ¿eh, Miguel Niles? Creo que no, macho. Que el año que viene te piras, tío. O sea, un año más con treinta y cinco años, Miguel Niles. Uf. Ya huele un poco a rancio eso, ¿no? Plantía por decidirse para lo que viene siendo competición europea. ¿Es esto o qué? Conference League, así es. Selección automática. No nos ponen por aquí a Miguel Niles. Eh, problemas. Me sacan a Miguel Niles. No me ponen también al Mustafa este, que sí que podría añadirle. No hay problema, ¿vale? Charlie Nolan también podría añadirle. Al Prieto no me lo ponen. Bueno, a ver, añado al Charlie este. Josh Rice. A ver, ¿quién se queda afuera? Prieto. Josh Rice, que no habría problema tampoco en añadirle, ¿vale? Tenemos ahí el mínimo. Justo tenemos ya 25 jugadores. Miguel Niles no va. Y en realidad no me importa que no vaya, porque hemos dicho que no va a jugar ni para atrás, ¿no? Realmente, mientras vaya el resto, lo que me jode es que Prieto no vaya. Es lo que me jode realmente. Pero claro, tendría que quitar a alguien que supuestamente tuviera plaza, no tuviera... ¿Sabes lo que os digo? Que no fuera canterano del país, ¿no? Entonces, complicado lo de Prieto. Complicado hasta el punto de que no va a ir, ¿vale? No va a ir Prieto. A ver, Prieto es el tercero o cuarto, ¿no? ¿Qué pasa, Reina? Muy buenos días. Bienvenida. Mucho curro, me imagino, ¿no? Además, el cambio de horario me favorece. Oye, pues me alegro de leer eso. Que juegue las copas... Ni yo le renovaría. Nada, nada. Ni las copas va a jugar, ¿eh? Acordaos del recordatorio. No puede jugar ni 10 partidos, macho. Estoy por bajar la filial y todo. Me da pena porque es un tío interesante, pero... Uf. Bueno, voy a confirmar selección. Si jugará con el filial, ¿contarían esos 10 partidos o no? ¿Alguien lo sabe? Pregunta tonta. Supongo que no, ¿no? Tendrán que ser partidos con el primer equipo, ¿no? ¿O qué? Manchester City-Liverpool. Es el partido de la semana. Que, bueno, el nuestro es televisado también. Y, señores, nos vamos a la guerra. Vamos a ver en Everton si me pueden dar datos. Aunque creo que no me darán nada, ¿no? Ah, pues sí, tiki-taka. Ok. Vale, pues próximo partido. Voy a meterle la línea un poquito más arriba. Vamos a quitar a Askinson, que está sancionado. Ahí de la red de final de la temporada pasada. Por ahí metería de todocampista... Creo que era Lowry, ¿no? El cambio. Creo que sí. Sí, sí, era Lowry, claramente. Velazquez está lesionado. Metemos por ahí a Jankiewicz. ¡Qué equipo hemos armado, chaval! ¡Qué equipo hemos armado, eh! Vale, a Askinson vamos a cambiarle... Tengo que reorganizar todo eso. Bueno, de tal forma que me quedan fuera tres tíos. Vamos a reorganizarlo en un momentito el banquillo. ¿Vale? Y, de hecho, lo voy a dejar... Bueno, ya luego lo reorganizaré otra vez. Vale, a ver. Me convoco a Mengi. Me convoco a... Al Lion Foster. Al Polaco. Meto por aquí también a Leiva. Headley. Dibli. El Gaucho. Claudio. Y meto a Mustafa también, ¿no? Ya está, son nueve justo, ¿no? Se me queda esta gente fuera, ¿no? Familia se viene, ¿eh? ¡Familia se viene! Se viene, ¿eh? Se viene. Está todo perfecto, ¿no? Está todo de loco, ¿no? Creo que el Gaucho puede jugar mejor en la banda, ¿no? No, en realidad no, ¿eh? Están ahí ahí. Nada, el Gaucho va a ser un cambio brutal, tío. Para que juegue aquí, 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 junto a Dibli. Qué equipazo, tío. Estoy flipando, ¿eh? Vamos al lío ya, ¿no? Vamos al lío ya, ¿no? Venga, vamos a darle. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. ¿Qué pasa, Álvaro de Irán? ¿Cómo estamos, loco? Bienvenidísimo. Vamos a la guerra. Vamos a por ella, ¿no? Mira que soy de jugadores con experiencia, pero esas edades son un doble filo y se lesionan a 10 jugadores. Pues sí. Esa cláusula que ahora es un fastidio es muy útil en divisiones bajas cuando solo quieren firmarte un año de contrato. Pues sí. Aunque suelen ser esas cláusulas, suelen ser colocadas sobre todo a petición del jugador y de manera obligatoria. En plan, saben que le queda ya pocos años de fútbol y se aferran a lo que pueden, ¿no? Y te aceptan una renovación a cambio de tener esa cláusula implícita en ella, ¿no? Vamos al lío. Ayer sí llegó el informe de Aguilar. Llegó, pero no mereció mucho la pena, Matías. Le echamos un ojo así rapidito, pero no molaba mucho. Mamita, Kiki, Pazo, tenemos esta temporada. Ya lo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, llegó, llegó. Lo cierto es que lo pasamos un poquito rápido, pero sí que llegó, ¿eh? Lo puedes ver en el resubido de ayer, ¿eh? Así el Chelsea tiene muy buena pinta de que ha sacado de ver el primer episodio. Me alegra que te haya gustado, que la adoro. Yo creo que sí, que tiene muy buena pinta. Es un enfoque diferente, ¿eh? Las vacas no saben ni cómo son sin Harry, ¿eh? Por ahí arriba creo que el lío a todos, ¿no? Hoy habrá Chelsea, lo dicho. Hoy hay gorrillas, Héctor. Mañana le damos al Chelsea, ¿eh? Vamos al lío. Arranca el partido. La tiene trincao, mi hombre, Kiko. La juega a la derecha para Gertruida, que esborda por el flanco derecho. Ahí va el Everton. Tratando de buscar la primera de peligro. Forzamos. Correr. Y yo voy a poner aquí ya jugadas clave, ¿vale? Que tenía las extendidas por ser el partido final que jugamos la temporada pasada, ¿no? Moncho la cuelga. Drake intenta rematarla. Saca, saca. Y ahí está mi hombre holandés que se va al contragolpe. Va con todo Serginho Dest. A ver qué puede inventar el ex del Barça. Ahí va el americano, el 12, que la cuelga. A Juan Pedro, arriba. Dale, loco, dale. Miedo nos van a tener en las posibles contras que se van a venir, ¿eh? Hombre. Primera del Watford ya, ¿eh? Así me gusta, en campo rival. Voy a animarles. Que tenemos ahí a rozada un poquito. Mi hombre rozada. Está un poquito mustio. Yankevich, tarjeta amarilla. Vamos a hablar con él y a decirle por aquí que suavice levemente. Y seguimos ahí, ¿eh? Sandra, muchas gracias por el follow. Bienvenida. Ahí hay jugada. Había falta anteriormente y es ocasión ahora para Leverton. Godfrey con ella en corto para Moncho. Qué bien. La presión alta de Miki. Ahí la roba el nuevo zurdo del equipo. Lobri para Yankevich que la mete por dentro hacia Sekiri. Gol. Pero fuera de juego, ¿no? No sé, ¿no? No, no, no. Es gol, es gol, es gol, es gol, es gol. Vamos. Tú, qué chicharro, ¿no? Ahí está. La verdad que la defensa de Leverton haciendo aguas ahí, ¿eh? Yo lo vi tan solo que digo, esto es fuera de juego o algo, ¿no? Dale, dale, dale. Te traigo a mi hija, dice por ahí Laura. No jodas. Sandra es tu hija. Pues un placer tener aquí a madre y a hija. Espero que estéis como en casa. Y bienvenida a las dos, ¿eh? Acá no juega el FIFA a las seis y media. Hacemos una hora y media de Fútbol Madre y una hora y media de FIFA también. ¿Cómo está? Pues yo muy bien. Yo aquí a tope como siempre, disfrutando con mi gente, ¿no? Ah, esa cláusula se lo vi por ahí arriba también. Velázquez titular, decían por ahí. Velázquez estaba lesionado, chicos. Por eso no he puesto a Velázquez titular, ¿no? Juan Pedro que la pierde ante Stein, que es cuero que tiene Ferdi, la pone atrás. El balón hacia su portero Henderson, la tiene Drake Q. Ahí está Guthrie. Esa defensa de cinco. Esos tres centrales atrás. Que la verdad que han pecho friado increíble los tres, ¿eh? En la jugada, ¿no? Eso ya es mítico del canal. Ya lo creo que sigue, Laura. A tope, a tope. Ahí está Quintero que la baja para Menéndez. Con ella el Watford encarando. Se va a la derecha Menéndez. Ahí la aguanta. Un poco de pausa. Conecta para Quintero. Sigue ese partido en el 30. Saca. Saca la verdad que va a tener mucho... Mucho... Mucho salseíto, ¿no? Esta temporada. Hay que ponerle mote ya a ese hombre, ¿eh? Se la saca. Juan Pedro es el que se la saca. Ahí está. ¡Vámonos! Nada, yo estoy flipando, ¿eh? ¿Qué van a mirar? El VAR. ¿Qué dices, Peter? ¿Qué dices, Peter? Es legalísimo. El anterior no lo sé, pero este 100%. ¿Eh, Peter? No vengas a joder, ¿eh, Peter? ¿Hiciste carrera en algún equipo argentino alguna vez? Joran a un lado, pero que mentira, tío. De verdad. Increíble. No lo he cantado yo en verdad muy alto porque lo vi un poquito raro, ¿eh? El desbarque de Juan Pedro. Por eso no lo canté con tanta ansia. Pero era un poco raro, ¿no? ¿Hiciste con algún equipo argentino alguna vez? La verdad es que creo que no, ¿eh? Creo que no. No, alguna serie como tal, no. Igual jugué fuera de cámaras, pero no, ¿eh? Susan y Tiñano, exacto. Ya no estamos juntos, Laura. Ojito, Peter, ¿eh? Más cuidadito, dice por ahí Coquito, ¿eh? Sí, cuidado con Peter, ¿eh? Bueno, vamos a poner por aquí que no se conformen ahí fuera. Que no está mal, pero que lo pueden hacer un poquito mejor. Y venga, vamos a darle caña. Vamos a la segunda parte. Y vamos a ver cómo sigue la cosa, ¿no? Lo de Sepúlveda de entrenador. Ah, bueno, pero ¿te refieres a cualquier videojuego? En ese caso sí. En ese caso sí estuvimos en Argentina con Tigre. Estuvimos también con la de Sepúlveda en Argentinos Juniors. Creo que hice alguna serie con Boca o River. No me acuerdo nada muy bien, pero hace antaño, hace tiempo, creo que igual sí. Voy a intentar pedirles un poquito de calma, ¿vale? Y vamos a hacer algún cambio. Pero lo que es el Fútbol Manager creo que no, ¿eh? Vale, Miki está reventado. Voy a meter por ahí al Gaucho. Voy a quitar a Jankovic, que está ahí con la María. Debería poner al Aubrey. En ese caso, colocar aquí a Leiva, quizá, ¿no? Y voy a quitar también a Des, que está un poquito frito. Y metemos por ahí a Lions Foster. Nah, brutal, qué equipo, tío. O sea, estáis viendo los cambios que entran. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble la plantilla, ¿eh? Vale, voy a pedirles un poquito de calma. Y ya está, no les digo nada más. Que se aferren ahí al 0-1, que es un maravilloso resultado para competir en la casa de Leverton. Aunque esto no ha acabado todavía. Es Selic el que la pone para Carlos Vinicius. Ahí la tiene el jugador de Leverton. Atrasa para Cuenca. El 17 largo buscando a Selic. Ahí llega a la derecha el 19 que la mete rasa. Tapona, no sé ni cómo trincao, ¿eh? O sea, me refiero a Westwood, ¿eh? Era fuera de juego igual, menos mal, ¿eh? Menos mal, esto se acaba, señores. ¡Vamos ahí! Debutamos con victoria. Eso es, joder. Ha sido muy especial ese debut. Voy a seguir dejando la música épica, ¿eh? Hasta que juguemos el debut, digamos, en conference. Y por ahí Camandulin, que se forra. No saluda, pero el tío se forra. Pues ahí está. Empezamos bien. Empezamos con tres puntazos. Octavos en la tabla, ¿no? Bien, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Ni tan mal. ¿Quién es Susanit? A día de hoy es una exnovia, Mario. En FM hiciste en México, pero Argentina nunca. Sí, así es. En México duró poquito, en verdad. No sé si podríamos decir que hicimos algo en México, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuándo es, por cierto, el partido de la ida? Justamente ahora. Bien, bien, bien. Que si no vamos a acabar de música épica aquí, hasta los huevillos, ¿no? Seriño desdebuta con el Watford. Por aquí hablan de la preocupación por la forma física de Saka. Bueno, poco a poco irá mejorando. No hay que rayarse por eso. No sé. En realidad, un partido solo ya está rayado. Bueno, igual es por la competición europea que tuvo que jugar. Bueno, en ese caso, latinoamericana, ¿no? Que tuvo que jugar su americana ahí en su país, ¿no? Creo que fue o algo así con la selección, no sé. Diego Timmermans, que le pedió geo al tío este. Claro, 64 millones. Ahora mismo le fichamos, ¿eh? Por ahí ha hablado un poquito del Bunemuth, ha hablado un poquito del Inter. Y avanzamos que se viene por ahí ese Aberdeen. Ida de los cuartos de la conference. El Watford anuncia la venta de bonos de temporada. 18.000. Por encima del año pasado, ni tan mal. Me tranga este tío que es malísimo. Me tranga este tío que es peor todavía. Y por aquí tenemos revisión del entrenamiento, que lo tenemos todo bien colocado. ¿Parece? No. Aquí me falta el poner por aquí un poquito de cohesión. Ahí está. Pues venga, vamos a darle caña. Y a por ese Aberdeen, chicos. Es partido fuera de casa, ¿eh? Ojo, que tenemos al menos la suerte de jugar la vuelta en casa. Que creas que no nos puede dar un poquito de chances en caso de que se complique un poco la ida, ¿no? Por aquí nos traen a José Alberto, un chico maravilla que tiene muy, muy, muy buena pinta ese tío. Acepto lo de la Premier. Me traen a este tío que también voy a ojear. Y venga, me alegro, tío, ya con el cambio de los ojeos. Es bastante más llevadero el hecho de que me traigan menos jugadores, tío. Porque es que es una locura, ¿eh? Al principio nos tiramos. Hace nada y menos la temporada pasada como cinco minutos cada vez que me traían ojeadores. Era horroroso, tío. O sea, jugadores y los ojeadores, ¿no? Así que, bueno, vamos avanzando y a ver qué tal, ¿no? Que arrancó todo muy bien. Por aquí va Babi. Aquí está Velázquez, que vuelve a entrenarse a tope. Me alegro. Ahí va a hacer los cambios de la táctica. Pero bueno, da igual. Ahora los gestionamos. Ahora veremos a qué juega el Aberdeen. Que no creo que me dé mucha información. Pero bueno. Tiki-taka vertical. Vamos, que me voy a quedar tal cual, ¿eh? No pienso adelantarle la línea ni de coña. Y más cuando ellos en su... No, no. Lo dejamos así y ya está. Velázquez sigue sin poder jugar. Está ahí el tío. Así que no lo voy a llevar. Mail and Knights no está convocado para competir. Así que me llevarme... Bueno, aquí cuidado. Que solo puedo llevar hasta 7 jugadores, ¿eh? Vale. Me llevar entonces a ver qué me llevo, tío. Mengi puede ir por la derecha. Creo que me llevo a Mengi. Que puede ir por todos lados, como quien dice. Y quizá me lleve también al polaco. Lowry. Me llevo por aquí a Dibli, quizá. Bueno, aquí pondría a Leiva. Vale. Tengo aquí a Velázquez, que lo voy a sacar ahora. Lo cambiaría por el gaucho. Dibli. Y Henley le cambio por Sergio Claudio. Y se me quedan fuera esta gente. Lions Foster. Sí, creo que sí. Creo que me renta ir con esta plantilla, ¿no? Vale. Pues, señores. Poco más que decir, ¿no? Vamos con el estilo cauto. Eso no lo voy a cambiar. La familiaridad ya veis cómo va. Que está cerquita de verla ahí a full, al completo. Y nada más que decir, salvo ir y reventar, ¿no? Has elegido cinco reservas no incluidos. Ahí no, men. Vamos a darle caña. Vamos a por ello. Vamos a intentar ganar en el debut. Que se viene el debut en Europa por fin, ¿eh? Casi sin saber cómo al final acabamos la temporada pasada sorprendiéndonos por tal noticia, familia. Por tal convocatoria, digamos, ¿no? Por tal participación, mejor dicho, ¿no? Nos vamos a jugar contra ese Aberdeen que sigue teniendo jugares de ese Aberdeen inicial, parece, ¿no? Chavales que a lo mejor estaban en la cantera o algo. Ojo, ese Aberdeen hasta cuatro jugadores, ¿eh? En verdad mola el proyecto que llevan. Vamos a darle caña. Ya sabéis que a nuestros Watford el único que está desde el principio es Juan Pedro. Y ojo, ¿eh? Grande Juan Pedro. A ver si hoy moja el churrillo, ¿no? Ahí tenemos jugada a seguir. Miquel la cuelga, la olla, el remate, saca, la baja para Miqui. Gol, 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 gol. Vamos ahí esa pareja de argentinos. Ah, no. Miquel era argentino o era inglés. No me acuerdo, la verdad, ¿eh? Ahora tengo dudas, ¿eh? Bueno, da igual. Saca lo hice increíble. La puso atrás. Y Miquel la reventó, papá. Increíble, ¿eh? Así sí, ¿eh? Es bueno de Miller. La pone para Morris. Morris con Farrell. Toca ahí el Aberdeen. El balón que va para Lugyeye. Lugyeye con Ramsey. Tengo que mirar a ver quién es el que supuestamente va al cruce en los centros. Porque igual por el cambio posicional debería de cambiarlo para que sea Quintero el que siga siendo el que llegue, ¿no? Porque ya sabéis que Saga está entrenando la capacidad aérea por el hecho de que no va demasiado bien por ahí. Que es un poco a la pega que le pondría a ese jugador, ¿no? Ingleses contra escoceses en la chatarras league. Ahí está, ¿eh? EuroWatford. Ojalá la ganemos la chatarra league, ¿eh? Sería un titulazo. Seguir y para Juan Pedro que encara. ¡Y vámonos! Seis minutos. Cero dos. Pues ya estaría, ¿eh? Guillos con una amarilla de hace rato, ¿eh? La castaña league, ¿eh? Monstercito con hielo. Monstercito on point, ¿eh? ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estamos? Te estoy viendo desde la mitad del descanso en mi partido porque no me han sacado y estoy viendo, tío. Bueno, pues oye. Espero que te saquen prontito, Alberto. Y bienvenido, tío. Se viene ese debut. Decían por ahí arriba, ¿no? Vamos que no se diga. Diez años del brasileño con nosotros. Así es. Le hicimos ese homenaje hace poquito, ¿no? Al principio de la pretemporada. Es de grupos o ronda clasificatoria. Ronda clasificatoria. Rozada. La saca al bordero. Y vámonos, Angelito. ¿Qué dice? Dale, Angelito. Vale. Enorme. Muchas, muchas gracias, tío. Por el prize de esos 28 meses. Mamma mía, ¿eh? Maldito Jim no me he acordado ni de suscribirme de nuevo. Váyate, Angelito. De verdad, ¿eh? ¡Ojo! Casi se meten en propia, macho. Angelito, muchas, muchas gracias. Que no falte ese Jim. Yo también estoy ahí otra vez ya sacando porrilla. Ya vuelta ahí a tope. Y lo he dicho, Angelito. Ya sabes que la hora es la de siempre, ¿no? Pero bueno. Muchas, muchas gracias, Angelito. Enorme. ¿Qué dice? Bueno, dice por allá, dame. ¿Qué pasa? Dame muy buenas, Cap. Solo la serie del Chelsea la vas a jugar todos los días. Alternaremos, Santi. Alternaremos con la de las gorrillas. Hoy gorrillas, mañana Chelsea, ¿vale? Un día una, otro día otra. Pero ¿quiénes somos? El Barça de Guardiola. Estamos jugando un tiquitazo increíble. Tiquitazo. Ya no es ni tiquitaki, ¿eh? El tiquitazo. Sekiri para Menéndez. Ahí la pone el carlero buscando a Rosada. Que llega la meter rasa para Juan Pedro Tapona. El portero rival que a punto estuvo de comerse el tercero en menos de 20 minutos de partido. Andrés Quintero que la gana. Y esa jugada que se pierde. Nada, reventando, ¿eh? La chatarra League, ¿eh? Esto es maravilloso, macho. Espectacular. De loco de la cabeza, ¿eh? Un 8 Maki, ¿eh? Brutal. Brutal. El 7,3 saca, ¿eh? Se la saca. Un día malo, es increíble. Gracias, bro. Me acabo de ver el primer capítulo de YouTube y estuvo brutal. Me alegro un montón de que te haya molado, Santi. La verdad que es una nueva, digamos, forma de hacer modos carrera. Que yo creo que va a estar muy guay porque de esa manera luego lo comentaré. Pero en la serie de las gorrillas vamos a cambiar, digamos, un poquito el formato de cara al final de la serie. Y vamos a jugar hasta ganar la Champions. O hasta que juguemos el máximo de temporadas que permiten en el modo carrera. Que ya sabéis que son 15. Diferencia en Football Manager donde no hay límite, ¿no? Así que eso va a permitir que yo pueda disfrutar más sin agobiarme, ¿no? Por ese final que yo sé que os encanta el ganar Champions. Y luego también tener la opción de seguir haciendo contenido diferente, nuevo. Con una serie un poco más express, como es la del Chelsea, ¿no? Así que yo creo que ha molado la movida, ¿no? Oficialmente queda bautizado como tiquitazo, ¿eh? La daunineta. Ahí está Zekiri que la pone atrás buscando ahí a mi hombre. Menéndez que la cuelga. Se balón pasado lo va a ganar Maki. Ahí está el Máquina, ¿eh? La cede para Askilsen. De nuevo, otra vez Maki. Este con Askilsen. Askilsen la cuelga al segundo palo. Zekiri. Gol. Nada. Noche redonda, chicos. Noche redonda, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Voy a ir ya quitando la música épica porque ya la epicidad pasó. La epicidad pasó. Nos vemos en Inglaterra, amigos. Nada, reventando. O sea, la verde... Muy, muy en la mierda, ¿eh? Hablando de tiquitazos, ahí está el TikTok, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver si le vuelvo a dar un poquito de vidilla, macho. Que lo he dejado un poco de lado, ¿no? ¿A quién ves como campeón de Champions? Ni idea, tío. Ni idea, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Que no, no sé. Lo veo... Hay opciones por mucho... Por mucho flanco, digamos, ¿no? No veo ningún favorito. La verdad es que yo no soy de vaticinar favoritos en... En competiciones europeas y tal. Me gusta dejarme llevar, ¿no? Bueno, pues ahí está, señores. Buen partido, buen resultado. Buena primera parte todavía, ¿eh? Buena primera parte, ¿eh? Nada, le voy a decir... Yo ya creía que había acabado esto, ¿eh? En verdad, ¿eh? Nada, voy a esperar el minuto 60 más o menos. Haré algún cambio. Y ya así sometemos simulada, ¿no? Te vas a pasar el juego con la Conference League, dice por ahí Chinky, ¿eh? Grupier, muy buenas, loco. Bienvenidísimo, ¿eh? No sé, yo creo que en Conference igual hacemos un buen papel, me parece a mí, ¿no? Sergiño Desca la ha jugado para Maki. A ver qué inventa el zurdo. Ahí se mete el 20. La mete Raza para Sekiri. ¡Vámonos! Los hombres de los casi 50 millones, ¿eh? Los dos, ¿eh? Sekiri ya venía. Mira, cuando llegamos al Watford y Maki ha sido, pues, made in Harry Downey, ¿no? No, valecitos, no vuelvo a ser sub el mes que viene, Angelito. Bájate un tonito, ¿eh? Por favor, ¿eh? Se te ha subido la gorra, ¿eh? La cabeza, ¿eh? De tu red después. Dale, Ansel, dale. Qué lindo que juega la Yellow Army, ya lo creo. Este año va a estar guapo, ¿eh? Este año va a estar guapo, ¿eh? Nada, y hemos traído una máquina. O sea, hemos traído al Seriño Des, que nos va a terminar de hacer el enfoque, ¿no? Para poder transicionar del tiki-taki al tiki-taso. Y bueno, a triunfar, ¿no? Como la paquera, ¿no? Mi hombre saca dicho... Cuidado, ¿eh? Que da lío, ¿eh? Nada, saca increíble. Saca... Damos taconcitos ahí en la defensa. Nada, espectacular esto, ¿eh? Espectacular. Conolés aquí en Escocia, ¿eh? ¡Vaya balón, papá! ¡Vaya balón al espacio de mi hombre Des! Nada, brutal Des, ¿eh? Brutal Des, ¿eh? Increíble. El Dani Alves del Watford, ¿eh? Nada, espectacular. 22 tiros, 10 a puerta y no han tirado en 50 minutos todavía. Pues así, así vamos, ¿no? Nada, brutal. Voy a quitar a Sekiri por... Por Claudio que ponen por ahí. En principio era Dibli el que quiero poner ahí. No tiene ni puñetera idea, pero hazme caso que lo va a hacer bien. Voy aquí también a ese hombre, al bueno de Maki y el delantero. Venga, también. Cambio la parte de arriba. Confirmo los cambios y ahora cuando se lleven a cabo metemos simuladita, yo creo, ¿no? Esto está ya todo hecho, ¿no? Chavo apuesta, pero feliz por las banquillas amarillas, ¿no? Vamos volando. Ferguson que la mete larga y está Quintero que la baja. El cuero que va para mi hombre, Yayo. Capitán, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ante la ausencia de Velázquez. Sekiri que la tiene en la derecha y la aguanta el jugador de banda de este Watford. Se interna al delantero interior que la pone para Juan Pedro. ¡Qué chicharro! Corta ya, corta, 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 corta. Nos vamos, nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos ya, ¿eh? Ya van saliendo, ¿no? Como ayer los aficionados de la Juventus contra el Villarreal, ¿no? Vamos saliendo ya. Sí, sí. Sí, sí, vamos saliendo ya, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Creo que vamos saliendo. Sí, sí, vamos saliendo ya. Ojo a la forrada, ¿eh? Mi hombre Álvaro fue de los pocos que creyó en la épica, ¿no? Y se forró. Bueno, pues el 0-7, ¿eh? Ya estaría, ¿no? Madre del amor bendito, tú. Qué barbaridad. Y Dibli metió un gol, ¿eh? Ya os digo que va a jugar bien ahí, aunque no tenga muchas estrellas. Bueno, ahí está Juan Pedro que acaba con la sequía goleadora. Le elogiamos. Brutal, ¿no? El chicharro que ha metido el tío. Y este hombre también. Dos goles y dos asistencias. Un 10, mi hombre Sekiri. Sekiri, te quiero ver ahí, ¿eh? Te quiero ver ahí, ¿eh? Stonks, ¿eh? Nos astrosa la segunda parte de la lluvia ayer. La verdad que bastante lamentable, sí. Bueno, hay que responder para la siguiente jornada de la conference. No hay que seleccionar nada por aquí, ¿no? Confirmamos selección y ya estaría, ¿no? Vale. Y por aquí hablando de Miley Niles. Avisos de Miley Niles. ¿Qué quieres tú, tonto? Había muchas opciones, tío. No, no, no. No, Miley, no. No va así la cosa, tío. Y ahora te me rayas. ¿Te vendo o qué? Decepcionado por no haberse podido ir al Lincoln. Joder, macho. A ver, espérate que se me está complicando, tío. Voy a poner esto sin especificar. Y se me especificaron. Se acabó, tío. Se acabó. Mira, yo no quiero llorones en mi equipo, ¿eh? Llorones no, por favor, ¿eh? Llorones no, ¿eh? Fue entrar y llorar y liarla. Pues sí. Una bestia, ¿no? Vale, llegan ofertas por Miley Niles. Vaya oferta estruña, ¿eh? A ver, no quiero contribuciones de sueldo, ¿eh? No quiero letras pequeñas, ¿eh? No, amigo, no. Es que no voy a mirar ni a dónde se quiere ir él. No voy a... Sí, vamos, te voy a contribuir en un millón y pico. ¿Eres tonto o qué? O sea, ¿qué está fumando, amigo? Nada, nada. Y... Y nada. O sea, te vas a ir... Te vas a ir al San Etienne. Ay, qué bueno. Y él se quiere ir allí, ¿no? Maravilloso. Pues ya estaría. Vale, 0-7. No hay ofertas por Nolan. Vamos a ponerle transferible y decirle que se pire. Se quiere ir, así que supongo que no habrá problema. Vale. Y... Fichaje, ofrecer equipos. Voy a ponerlo por cero, macho. El Zenith indeciso sobre la oferta del Real Madrid por Pinot. Hablan por aquí un poquito de jugadores cansados o no sé qué. Partido contra el Newcastle. Y Serginho está listo para volverse a encontrar... ¿Con quién, tío? Con Slott. En el Vicarage Road. Pues venga, vamos a darle caña que viene ese Newcastle, ¿eh? Partido en casa, ¿eh? No me da tanto miedo el Newcastle, la verdad, ¿eh? Vale, llega una oferta por cero del... Del... Postmuth es esto, ¿no? Creo, ¿no? El Pompey. Pues venga, crack. A tomar por culo. Vale, informe rival del Newcastle. Ok. Vamos a quitarnos esos dos de en medio. No quiero tener mierda en el vestuario, ¿eh? Que no salpique. Quiero que todo el mundo reme hacia la misma dirección. Así que... A tomar por culo. El que no quiera jugar, que se pire. Aquí nadie es imprescindible, salvo Yayo Rosada. West Camp Chelsea. Partido el fin de semana. Pro de forma física. Y nos vamos a darle duro. A ver cómo juega el Newcastle. Vamos para allá. Centro de desarrollo. De datos. Control de posesión. Vale, pues... Te lo acepto. Le meto por aquí un poquito de altura. Y hay que rotar, ¿eh? Hay que rotar. Saka va a salir por Mengui. Descambio de lado. Estos dos creo que van a jugar, ¿eh? Sí. Verás que ya vuelve. Perfecto. Y me voy a llevar a Giori por aquí, en principio. Y me voy a llevar hasta nueve cambios. Otra vez, ¿no? Vale, pues voy a sacar de aquí a Meylen Niles. Y esta peña no tiene por qué ir, ¿no? Le voy a desconvocar para que no me metan tonterías ahora. Vale, pues ya está. Vamos a darle cañamos al partido, señores. Después de meterle siete al Aberdeen y de ganar 0-1. O sea, sí, 0-1 en campo del Everton en el debut de Liga. Vamos a intentar impresionar ahora en nuestro estadio contra el Newcastle. Vamos a animar, familia. Vamos a darle duro y a ver qué tal, ¿eh? Madre mía, cómo arrancan estas avispas, ¿eh? De loco, ¿no? Nada, pero tal. Me está encantando, tío. La temporada va a ser brutal, ¿eh? Me está encantando la experiencia con el Watford, sin duda, ¿eh? Tenemos jugada. Ahí está el holandés. Para Andrés Quintero hoy. Pues central por el lado izquierdo, digamos. Vamos, ¿no? Es que no lo ve claro. La juega para nuestro porterazo Westwood. La verdad que hay dos jugadores que cuando llegamos dije, esta gente no se mueve de aquí. Uno del portero y otro era Juan Pedro. O sea, sin duda, ¿eh? Vaya dos cracks ya venían en el equipo, ¿no? Sekiri, bueno. Un poco intermitente, pero ahora está cada vez mejor. Pero tanto Westwood como Juan Pedro otro rollo, ¿eh? Meiki con ella la pone para Askilsen. Askilsen también, ¿eh? Suele ser el de estos jugadores que están más a lo tapado, entre comillas. Pero también claramente es un fijo, ¿no? Velazquez en corto para Rosada y está aguantando al 19. Yayo que la cede para Juan Pedro. Que filtra hacia Sekiri. Que la pega y gol. ¡Vamos! Esto es gol, ¿eh? A mí que me registren, ¿eh? Árbitro. Stuart. Tranquilito, crack. Y Rosada es una maravilla, ¿eh? Rosada, cuidado, ¿eh? Cuidado que le va rozando a Rosada, ¿eh? ¡Le va rozando! Vamos ahí. Te va a colar. Maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Increíble. Vale, pues ahí estaría, ¿no? Está el de Ocasa le dando la posesión. No me importa, la verdad. No me importa en absoluto, ¿no? Que siga la fiesta, ¿no? Que siga la fiesta. Que estamos terceros, ¿eh? Veo a los delineantes de ahí un poco con el culete prieto, ¿eh? Apretadillo, ¿eh? Apretadillo, ¿eh? Tenemos jugada. Ahí está Menéndez. El tiquitazo. Ahí está Sekiri que recibe el pase del mexicano. La hacen otra vez para el carlero. Ahí la aguanta. Conecta hacia Rosada. Este con Velázquez. Que la filtra hacia un Juan Pedro que está solo en el balcón del área. Se la pica el portero y casi la lía. Increíble. Qué nivel de seguir este comienzo de temporada. Ya lo creo. Brutal, ¿eh? Le ha venido como anillo al dedo. Esa posición delantero interior de ataque. Que se centre en internarse arriba, en buscar ocasiones de gol y en dar el show, básicamente. Y con un Menéndez que es un carrero que tira más para defender que para atacar. Viene perfecta esa combinación entre ambos. Como el control de pechito de mi hombre. Ya yo... Bueno, Onana, ¿eh? Madre mía, Onana. ¿Qué tiene? ¿Pegamento en las manos o qué? Qué barbaridad, macho. Nah, brutal, ¿eh? Brutal cómo está jugando el equipo, ¿eh? 7-1 de Westwood. A los suyos. 7-3 de Juan Pedro. Nah, esto es una maravilla. Vamos al vestuario. No os conforméis ahí fuera. No había estado mal, pero lo podéis hacer mejor. Así que venga, vamos a por ello. Comenzamos segundo tramo. Vamos a darle con todo. Ahí está Menéndez que la atrasa para Westwood. Pelotazo largo del cancerbero de las avispas. No la puede ganar Juan Pedro. Es cuero que intentaba llevarse Menéndez, pero no lo consigue. Turmull que la filtra para Pedro. Que la pega y la manda arriba. Cuidado, ¿eh? Que arranca fuerte el Newcastle, ¿eh? Se nota levemente el cansancio, ¿eh? Se nota levemente el cansancio de haber jugado el partido anterior hace tres días o dos. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y va a pedirles un poquito de calma. Y el Newcastle que se viene arriba. Enre, que la cuelga para Bastoni. Bloca Westwood. Ahí está Menéndez con tarjeta amarilla. Voy a intentar pedir un poquito de calma. Y voy a hacer cambio, tío. A ver, Menéndez va a salir, si o sí. Voy a meter por ahí a... Creo que meto por ahí al holandés. Y meto por aquí al polaco. Vale, a ver qué tal. El polaco dos estrellitas. Bueno, no está mal. Un 6,4 de Maquia. Vamos a meter por ahí al gaucho. Y el resto, gansados. Pero me voy a reservar el último cambio para más adelante. Me gusta, me gusta lo que veo, chicos. Tenemos jugada ahí en contra. Emre. Que la cuela con pierna izquierda la olla al salto. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Dicen que le han dado con la mano, Quintero. Joder, Quintero, macho. Estate quietecito, crack. Estate quietecito, crack. No se puede venir el penalti, eh. ¿Qué pasa, Lavi? Muy buenas. Sí, ya vamos. Este es el tercer o cuarto día con el nuevo horario. Penalti señalado, claramente. Si te pitan un penalti, por mucho que comprueben, es penalti, eh. Como el año pasado con lo de la jugada de VAR, eh. ¡Vignal! ¡Estúa! No te quiero ir más. No te quiero ir ya. Callado ya. Se acabó. ¡Stuart! Sale Quintero por Prieto, eh. Ahí está. La saca la defensa. La tiene el gaucho. El argentino que se iba arriba la jugada que acaba y a intentar pedirles otra vez un poquito de calma, eh. Ya no le digo nada más, eh. Nada más, eh. Madre mía, eh. Increíble, increíble mi hombre. Bueno, quedan diez minutos, eh. Partidazo contra el Newcastle, pero no para de atacar y esto me huele feo, eh. Elbre la cuelga, la saca. Es que es el malón que va para el holandés. Al contragolpe, al galope que se va. El americano también. Ahí está. Serginio Dest. Cede para Sekiri. La mete por dentro hacia el organizador itinerante. Ya titular, después de recuperarse el capitán que la juega para el polaco. ¡Al palo! ¡El rebote! ¡Al palo otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Se mete en propia. Corner. Vamos ahí, eh. La tenemos de hijos al Newcastle, eh. Que nos digan papá, ya te digo, eh. Grande el arquero salvando, eh, Franco. La verdad que no me esperaba que la fuera a parar, eh. Porque nunca la mandan fuera. Sekiri que la cuela con pierna izquierda a Gorin. ¡Y llega Mengi! ¡La saca, nana! ¡Tu partidazo, nana! Un 8 de Westwood, eh. Después de parar el penalti, eh. De loco de la cabeza, eh. De a venirme defensivo porque se ha tenido muchas el Newcastle y no me fío. Y es Sekiri el que la tiene. Pierna izquierda. Ahí va el 7. Otro jugador de banda derecha que la mete al primero. Gorin. ¡Ah! Y la dejaba pasar, pero la sacó Bergui. El cuero que le va al holandés. ¡Qué calidad, eh! ¡Qué experiencia y qué veteranía le da al holandés al equipo, eh! ¡Nah! Otro nivel. Va solo de la regla de fichar jóvenes por el forrillo de los cojones, eh. ¡Vamos ahí! ¡Victoria contra el Newcastle, eh! Ya estaría. ¡Dormir! ¡Bien hecho, chavales! ¡Partidazo! ¡Increíble! ¡Así se juega, eh! ¡Así se juega, tío! Muy, muy contento. Entrego por ahí el resultado de la predicción. Y se forra mi hombre Camandulín. Ahí está el tío. Y creo por ahí la siguiente, ¿no? Estamos igualados con el Sheffield United, que ya sabéis que nos metió seis goles en pretemporal. Hicimos tres. Quedó 3-6 el partido. Una locura. Y bueno, pues ahí va el líder, eh. El Sheffield United, que está siendo la revelación de la Premier en esta partida, ¿no? Metrán por aquí a este hombre que ni de coña pagaría yo ese dinero por este tío, eh. Nada, pasando. Lo mejor del Newcastle es el hijos del Watford, eh. Cuidado, eh. Nolan contento ahora por quedarse, Charlie. No vengas a joder, eh. No decías que te querías pirar, macho. Vale, el Quizpad Ranger por Nolan también hace una oferta. Yo te lo acepto. Ya te va. Mira, Nolan. No haber dicho que te querías ir. Ahora ya no hay vuelta atrás, macho. Ya te vas a tomar por culo. ¿Qué pasa, José? Bienvenidísimo. Todo guay, tío. ¿Tú qué tal? No pudo ser posible, decía por Aidex. Primer penal que tapa al arquero desde hace 13 años. ¿Qué va? ¿Qué va, Franco? Hubo otra parada de Westwood. Hubo otra parada de Westwood en lo que va de serie, eh. Hazme caso. Pero sí, son pocas. Son pocas igualmente, eh. Estamos aquí de vuelta por cinco meses sin poder pasarme. JHR. Bienvenido, hombre. Me alegra que quedas por aquí, tío. Forme el Abertean y reunión sobre contrataciones. Que declino directamente, ni voy. Meynell Niles se va a ir al San Etienne. Aceptamos. Que le vaya bonito. Que le vaya bonito. Y hasta luego. Uno menos, que hay que pagarle el sueldo. Y nos quitamos de en medio lo de la cláusula esa rara. Que al final, verás tú, que nos liábamos y se complicaba la cosa. Portero instintivo. Bastante decente. Este delantero bastante bueno. Jovencillo, ¿no? Chico maravilla. Tú, mira este, tú. El Timmermans, eh. ¡Guau, eh! ¿Tú? Qué locura de jugador, tú. Vale, entusiasta central. Voy a ojearle un poquito. Y venga, avanzamos, ¿no? Arrancó la daunineta, eh. Arrancó, arrancó. Y nos vamos a la vuelta del Aberdeen, eh. Ojito, eh. Y claramente se va a simular. A ver, después de meterle siete en su estadio, no tiene ningún tipo de sentido jugar eso, ¿no? Voy a rotar todo lo que pueda. Y nos vamos contra el Liverpool a nuestro estadio, ¿eh? No vamos a Anfield, eh. Hay que rotar de cara al partido contra el Liverpool, ¿no? Vale, por aquí hablan de los mejores del equipo de la semana. Tenemos a Sekiri, tenemos a Westwood también. La afición confía en la gran victoria. Hablan de The Lab. Por aquí hablan de Diddley. Vale, a ver si puedo configurar el tema este antes de que se vaya a volver a liar, tío. A ver, de cara a cambios. Aquí no habría que tocar nada. Y en esta parte de aquí... Vale, a ver qué hacemos. Jankiewicz. Por aquí. Hadley. El gaucho. Claudio. Vale, Diddley. Me gustaría meterle por algún lado. Creo que lo metería por aquí. Ahí está. ¿Vale? Y luego me quedarían estos tres que deseleccionamos. Vale, y se queda bien organizado eso para, como tántica, digamos, principal, ¿no? Venga, no la han dispuesto a firmar con el post-move. Otro que se larga. Por ahí perfecto. Y en dinámica, chicos. Pues ahí veis. No hay ningún tipo de problema ya. Contento por ello. Y avanzamos, pues, que nos vamos contra S.A. Aberdeen, familia. Vale, va a ser resultado directo. No puedo poner solo para este partido, tío. No mames. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a gestión. Guardar selección de equipo. Y pongo titulares. Y ya está. Y luego lo cambio y fuera. Porque voy a rotar aquí como si no hubiera mañana, macho. O sea, todo el que esté por debajo de 95, no juega. Vale, este por la derecha. Mengi lo voy a meter de central probablemente, ¿no? Bueno, a ver cómo están los centrales. 92, 92. Nah. Metemos por aquí a Lions Foster. Este hombre por el polaco. Quintero por Mengi. Saca por Prieto, que no puede ir. Joder. Pues, a ver. Podría poner ahí al polaco. Hay problemas, ¿no? Joder, eh. Vale, pues voy a poner a Quintero, tío. Voy a poner a Quintero y ya está. ¿Vale? Ok. El polaco está un poco cansado, pero me da igual. Por aquí meto a Jankiewicz. Este le cambio por Víctor Leiva. Askilsen por Lovry. Sekiri por Dibli. Mackie por el gaucho. Y Juan Pedro por Sergio Claudio. Vale, y de cara a cambios. Quito a Rosada y meto por aquí a Juan Pedro. Y esto todo lo deselecciono. Y ya estaría, tío. Resultado directo. Le damos duro. Y ya estaría. Vamos a ver cómo va ese partido de vuelta. 0-7. Ya estaría. Sí, sí. Rotamos hasta el infiniti más allá, eh. 5-2. Está increíble, eh. Está increíble. Dibli metió dos goles. Ya os digo que Dibli va a jugar muy bien ahí, aunque ponga que tiene media estrella, eh. Son mentiras, eh. Y este hombre se lesiona. Lions Foster. Bueno. Watford recibe 100.000. Y Dibli en plena forma con dos goles y una asistencia, eh. Brutal Dibli, eh. Ya os digo que eso de media estrella es simplemente porque no está muy acostumbrado a jugar ahí, pero en cuanto pase un tiempecillo la rompe, eh. Sacamos casi 3 millones. En realidad son 3, pero nos han dado 100.000, creo, por la victoria. Más esos 2,9 por pasar de ronda. Pues eso, 3 kilos por pasar de ronda ya. Y ahora supongo que saldrá aquí el sorteo, ¿no? Ahí está el sorteo, señores. ¿Esto qué es? Ah, esto es Carabao Cup. O sea, todos los equipos nos tocaría jugar contra el United, tío. Siempre nos toca el United en las primeras rondas. Es de coña, eh. Tela, eh. Y nos habían pedido ir hasta la cuarta ronda. Pero bueno, a ver si se puede sacar, macho. Porque qué mala suerte, joder. El Liverpool es favorito para el partido. Hablan por ahí un poquito del informe de Liverpool. Por aquí responden a negociaciones. Y se celebra el sorteo de la conference, ¿no? Vale, pues meto el sorteo automático. Pongo un poquito por ahí de hype. Vamos a ver qué se viene por ahí. Mientras tanto voy al baño, eh. Ahora vengo, chavales. No tardes. No tardes. ¡Ojo! Ese Anderlecht, eh. Ese Anderlecht, eh. Oye, eh. El Anderlecht, eh. Dinamo Tiflis. Ese qué equipo es. ¡El Sheriff! Míralo en el grupo D. ¡Qué grande! CSKA de Moscú. Está ahí el Valencia también. Te seca, Sofía. Cuidado, Sofía. Sécate ya que te vas a resfriar, hija. Ya paro, ya paro. Bueno, pues eso, eh. El Zurich. ¡Ojo, eh! Bueno, oye. Creo que es el grupo más difícil, eh. Fuera de coñas. ¡Ah! Es que es la chatarra League. Que sí, que sí. Pero es el más difícil. O sea, Anderlecht y el Dinamo ese que no sé dónde han salido. Cuidado con los del Dinamo. Que luego se vienen hasta arribita, eh. Cuidado, eh. Se vienen a Bélgica, eh. Anderlecht de Bélgica, Dinamo, Tiflis de Georgia y Zurich de Suiza. Dicen por ahí, eh. Se suscribe por el chiste. Bueno, pues ahí está. Erogiamos a lo bueno de Yayo. Y seguimos hacia adelante, señores. Ahí está. Lo dicho. Sabía yo que me iban a meter aquí dobles partidos. Estaba claro. Estaba clarísimo. Así que calendario, entrenamiento. Lo dicho, ¿no? Hacer el mesociclo táctico puede ser lo más jodido al principio que a lo que te enfrentes, eh. Es imposible, tío. Vale, creo que se me han ido un par de semanas, me parece, ¿no? Doble semanal, entreno táctico por aquí. Vale, y aquí doble semanal también. O sea, que tendría que ponerlo en esta semana, ¿no? El entreno táctico. Ahí está. Ok, quito por ahí esa música épica. Y nos vamos a ir contra el Liverpool, señores. Deciros, por cierto, lo está pensando en realidad. Y lo que vamos a hacer seguramente es que vamos a hacer, pues, este partido. Y va a terminar el episodio. Va a ser algo más escueto en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya sabéis que, no sé por qué, ¿vale? Han puesto el partido del Barcelona a las 7 menos cuarto, creo que es, ¿no? Creo, ¿no? Si el partido es ahora, ¿no? El partido del Barça contra el Galatasaray es un partidazo. Me apetecería verlo, la verdad. Y entonces vamos a hacerlo un poquito más escueto. Yo sé que la gran mayoría que está aquí también tiene ganas de verlo. Si lo puede ver. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Un poquito más corto porque luego vamos a hacer también, pues, es un episodio de una hora, 55 minutos más o menos, de Cicilla, ¿vale? Hoy por las circunstancias, ¿no? Que ahí partido el Barça y luego también a la 9 juega el Betis, ¿no? Pero bueno, eso ya no se la paría con mis horarios. No, no creo que reaccione en directo, Ansel. ¿Qué pasa, Fuentes? ¿Cómo estamos? Los que dicen que es la chatarra League después la juegan su equipo y la ganan y son los primeros tal cual, ¿eh, Fuentes? Tal cual, ¿eh? A ver, yo no digo que no sea una competición de muy bajo nivel, pero molan, ¿verdad? O sea que, oye, una cosa no quita la otra, al fin y al cabo, ¿no? No me jodas. Ah, vale, vale, digo que no se me ha guardado lo de... Ahí está, ahí está el cambio, perfecto. Y esto estaba todo bien gestionado, ¿no? Maravilloso. ¿Qué tal el cansancio? Perfecto. Viene muy bien, muy bien rotar toda la plantilla. Y de cara al partido contra el Liverpool voy a echar el ojo a ver cómo juega esta peña, tío. Tiki-taka vertical. Nah, pues lo dejo tal cual, no toco nada. Así que venga, vamos a darle caña. Ocho reservas de nueve posibles. ¿Cómo? A ocho de nueve. O sea que puedo meter uno más. Puedo meter uno más. Vale, 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 vale. Vale, pues Lions-Foster entra por ahí, ¿no? Tenemos a Mengi y Jankiewicz. Y el polaco este, Jankiewicz. Es que Hedley no va a jugar, tío. Prefiero llevar a Lions-Foster a priori. Que me puede dar un poquito de más maniobrabilidad, digamos, ¿no? Creo que sí. Así que ahí se queda. Vamos a darle caña. No sé, tío. ¿En verdad me pienso lo de reaccionar o qué? ¿Molaría que reaccionáramos en directo al partido o qué? Me lo puedo pensar, en verdad, ¿eh? No me importaría, por así decirlo, ¿no? Pero podemos echarle, si queréis, ahí un try, ¿no? Un try, ¿no? Salida ahí impresionante. Confío en vosotros. Venga, va que se puede. A por todas. No sé, si se os apetece, pues me lo pienso. Yo voy a bajar a verlo. Que los culés este año nos queda otra este año. Y de por ahí fuentes, ¿no? Ya os digo, chicos, que, joder, que sea donde sea, se compite el fútbol y hay que disfrutar, macho. Y son... Y además miradlo por el lado positivo, tío. ¿Cuándo vais a volver a ver a un Barça jugando a la Europa League? No sé, ¿eh? Yo no recuerdo nunca haberlo visto. Entonces, pues eso, es algo diferente, ¿no? Que la gente, pues se queja un poco por todo. Miradle el lado positivo. Ya yo que la baja, Askins, se la recupera Guirard. Evidentemente no es lo que le gustaría a todo el mundo, pero mira a Pedri hablando del Barça. Reina que recibe, toca para Martín. Ahí está el 9. Juega el Liverpool, señores. El americano Reina que se va escorando a la derecha. Ojito que se interna. Va el 15, el ex del Dortmund que pisa a Aria. Está solo ante el peligro, la mete Rasita para adelante. Y qué jugar, eh, el Liverpool, macho. Cuidado, ¿eh? Siempre me siento raro cuando dices Ansel. Cuando me dicen Hansel. Hansel te dicen. Pero es que es Ansel, ¿no? O sea, el H no se pronuncia como tal, ¿no? La última vez que de eso fue en los tiempos de Rivaldo, creo, ¿no? Y yo eso no lo vi directamente, ¿no? Y eso no lo vi. Voy a intentar animar a los chavales porque no hemos empezado nada mal. Pero bueno, han tenido un contragolpe y nos lo han explicado. Sin más, ¿no? Endidi para Nusa. Ahí Ankara, Nusa. La aguanta y la cede hacia Endidi de vuelta. Endidi por dentro. Buscando otra vez a Nusa que se desmarca. Westwood tapa. Y Lampty, pues no ha querido meter. Ha dicho, mira, está feo, ¿eh? Está feo que meta ya, ¿eh? No entiendo qué está pasando en este partido, macho. Porque, en fin, no se ve un poco la jugada de nuestro equipo. Pero, a ver, está ganando la posesión por mucho. Creo que voy a adelantarle un poquito la... La tengo ya en alta. No, no. Entonces no adelanto una mierda. Yo, Pedro, que la pone para Maki. Ahí está avanzando Maki. La aguanta. A ver qué puede inventar Maki. De hecho, en este partido, con un tiquitaca vertical que tenía el rival, deberíamos estar en estándar. No, en alta. Pero creo que eso se me ha guardado del partido entre la verde. Balón filtrado para Juan Pedro. La saca la defensa. La pilla Yayo. Ahí está el ex del Real Madrid. La cede para Velázquez. La bola atrás buscando a Saka. El argentino que, pues, no hace nada con ella. La jugada que se pierde. Voy a intentar... Voy a intentar pedirles un poquito más ahora que puedo. Que se le ocurren más en defensa, tío. Estamos mejorando de a poco, tío. Pero está costando este partido, ¿eh? Mi padre lió con los nombres y dice Hansel y Ivanov. Son muy exóticos, creo que, alemán y ruso, ¿no? Hansel, entonces. Intentará prenderme, tío, el cambio, ¿no? Balón a la izquierda. Ahí llega Maki. Ahí aguanta el 20. Maki la mete por dentro. Reina que tapona y es cuero de Ndidi. Está muy bien colocado desde Liverpool. Está siendo complicado, ¿eh? Alexander Arnos la cede para Nusa. Ahí está el 16. Que la toca hacia Martin. Martin avanza con esa bola. El 9 que se frena. Tapado por Saka. Atrás hacia Reina de nuevo. Está siendo brutal el partido de Reina, ¿eh? Lo veo en todos lados. Y con Pedri al lado, pues eso, ¿no? Pues eso, ¿no? Ndidi para Reina. Nuevo Ndidi. Ahora con Martin. Bienvenido a Munoz. Tapo el follow. Ahí está Ndidi. La abre a la banda buscando a ese Alexander Arnos, el 66. La devuelve para Nusa. Nusa que llega hasta el fondo. Nusa al tiro. Tapo a Westwood. Uf. Qué complicaciones, tío. Voy al revés, tío. Voy a meterle en la línea. A tomar por culo, tío. A tomar por culo. Quito lo del foro de juego. Y bajo un poquito la presión. Al tener la línea tan arriba. Y a ver qué tal, ¿eh? Voy a animarles para la reta final de la primera parte. Y a decirles por aquí que han estado fatal. Que no estoy contento con la labor defensiva. Ni con la de creación. Ni con la de cara a portería. Hay que mejorar y levantar esto que estamos jugando en casa, macho. Que se note un poquito, ¿no? Si es en alemán se pronuncia Ansel con la H como en inglés, ¿no? Hansel o así, ¿no? Supongo, ¿no? Como a Hansel y Gretel, ¿no? Ahí está la bola de... Pero si él dice que es Hansel. Yo le digo como él quiere que se le diga y ya está, ¿no? Ahí está Saka. En corto para Quintero. Andrés. Avanza el mexicano. La toca para Sekiri. Este con Velázquez, el capitán. Que la filtra hacia Askinson. Que tiene mano a mano. ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Ahí está el guapo. ¡Eso es, joder! Los agalistas que nos han truncado un poco la previa del partido. Recordadme después del partido que baje la línea equilibrado, ¿eh? Que la hemos dejado en alto y no me gusta dejarla así, ¿eh? Como dice Juaga, así me dicen, ¿no? Con la H como en inglés. ¿Y cómo sería entonces la pronunciación? Escribidmelo como se pronunciaría. Tal cual. Familia. No como se escribe como tal. Ya me entendéis, ¿no? Maki que toca en corto para el holandés. Ahí está Serginho. Ah, reina increíble. Reina increíble. Es que hasta te defiende y te recupera balones. Brutal, ¿eh? Martín se vuela por dentro al tiro arriba. Cuidado con esa, ¿eh? Cuidado con esa. Gara probablemente cambien a estilo un poquito más directo, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Voy a pedirles un poquito más. Sigo exigiéndoles mucho en defensa. Tenemos correr a favor. Ahí la va a tener Sekiri. Pierna izquierda. La cuelga. La doy al remate. Quintero. ¡Al palo! ¡Joder! Casi, tío. Minuto casi 60 de partido. Se podía haber venido el segundo de las avispas. Es dadón para los locales. Ahí está Velázquez recibiendo. La toca hacia el holandés. Este rápido de primeras para Askilsen. Ahí toca, ahí toca el Watford. Maki se escora a banda izquierda. Cede para Askilsen. El balón en corto buscando a Serginho Des. Que lo cuerta a Besco. No voy a pechofriar. No quiero agafarla tampoco. Toco madera. Pero primer partido en el que no nos han pitado un penalti en contra. Ni una tarjeta roja contra un equipo top. De hecho, no llamo ni una María siquiera. Parece que los cambios tácticos van funcionando. Ya sabéis. Eso de ser agresivo pero mantenerse de pie. Girard que juega para Alexander-Arnold. Ahí la pone hacia Girard de nuevo. Balón hacia Newell. Y este con Besco. Otra vez el alemán. Él es del Bayern. Perdazo largo arriba del cancerbero de Liverpool. Cuidado, Westwood. No te líes. Cuidado, Westwood. No te líes. Nada. Saca, gracias. Gracias, Saca. Porque menuda pechofriada ahí, eh. Menuda pechofriada ahí. Westwood, por favor, eh. Westwood, no te líes, eh. Dusa, que la cuelga la olla la saca Quintero. No te quiero ver más haciendo esas mierdas, Westwood, eh. Por favor, eh. Nada, saca increíble. Ahí está Juan Pedro. Recibiendo esa bola y escorábose a la derecha. La jugada que acaba. Sigo pidiéndole más, eh. A la mierda, eh. Sigo exigiéndoles ahí a muerte. Voy a hacer cambio. Sekiri está reventado. No está haciendo su partido. Meto por ahí a Dibli, que viene dos goles y una asistencia. Vamos a quitar también a Menéndez. Está jugando muy, muy mal este partido. Vamos a meter por ahí a Mengi a ver qué tal. Que, de hecho, tiene mejor calidad, supuestamente, por ahí. Así que vamos a sacarle a ver qué tal lo hace. Y voy a intentar animarles en cuanto pueda, eh. Voy a intentar animarles en cuanto pueda. Ya por un estilo más defensivo. A ver si podemos salir al contragolpe. Pero defendiendo sobre todo. Y el último cambio lo voy a hacer ya. Que va a ser... Alguien que esté muy reventado, este hombre, ¿no? Vamos a meter por ahí al polaco y a ver qué tal lo hace, ¿no? Pues venga, queda nada. El añadido tan solo para que termine el encuentro. Pues ahí está. Final, empate. Hemos jugado mejor que el Liverpool. Se nota que estábamos en casa. Pero aún así no estoy del todo contento. Creo que podíamos haber hecho un poquito más. Aunque el arranque fue lamentable. Yo creo que fue un poco por culpa de los analistas. De no haber hecho una buena lectura del partido y ya está, sin más, ¿no? Se forra por ahí Camandolín. Va volando hoy, ¿eh? Camandolín. Qué clase de trucasío estás gestionando ahí las apuestas, ¿eh? Camandolín. No me creo nada, ¿eh? Que las aciertas todas, ¿eh? Bueno, empate por ahí es lo que hay. Pero bueno, era uno de los grandes. Que viene a ganar la Europa League. Aunque no ha hecho una muy buena temporada pasada. Y lo he dicho, ¿eh? Seguramente venga con mucha hambre de hacer buenos partidos, ¿no? Vale, lo que os decía. Que tenía que cambiar en la parte esta a ponerlo equilibrado, ¿vale? Ok. Y bueno, pues nos iríamos a jugar en la Carabao contra el Chalton. Ya, es que es una locura la de partidos que hay, ¿no? Vale, aquí voy a poner esto para acá. Voy a poner por aquí revisión del partido. Vamos a poner por aquí un poquito de compromiso y un poquito de cohesión. Ahí estaría. Y por aquí también organizamos esto. Revisión, compromiso y cohesión. Bueno, dicho y hecho, señores. Avanzo, pues. Y lo dicho. Por aquí vamos a ir parando. Como digo, un episodio un poquito más cordío. También es cierto que en el anterior hicimos casi 20 minutos más de episodio. Así que bueno, al final un poquito lo ha comido por lo servido. Hemos triunfado, la verdad. Hemos ganado todo, excepto el empate contra el Liverpool. Creo que hemos pasado bastante bien el arranque liguero. Muy, muy bien, ¿eh? Estamos de momento en posición para Champions. Estamos a dos ya del United, que pues lo habrá ganado todo, supongo. Y ahora vienen, como digo, primeros partidos de Conference League ya de fase de grupos. Segunda ronda de Carabao Cup, donde después nos esperaría el United. Y bueno, pues seguir intentando hacerlo lo mejor posible en el mes de septiembre. Ya sabéis que los meses de agosto, septiembre y octubre son jodidos porque hay mucha, mucha acumulación de partidos. Y este año más con los partidos de Europa. Pero lo veremos ya en el siguiente episodio. Like, comentario, muchas por apoyos, señores. Y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao!